Hola a todos, ¿cómo anda la banda? Espero que bien, sean bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo cómo matar al primer boss de Fragua, al susurrador, de forma sencilla, así, barata. Yo siempre vengo de curandero, solo me traje esto. Estos jugáculos de asistencia, súper baratos. Y nada más, solo con eso nomás. Y lo voy a explicar un poco cómo hay que hacer, porque tiene una habilidad muy molesta. Tiene una habilidad que se hace un tipo, un aro alrededor, que si te quedas parado cerca, te empieza a bajar la vida, te empieza a bajar y da mucho, da mucha vida todavía. Así que bueno, vamos a darle, así ven a lo que me refiero. A ver si, a ver si lo hace. Bueno, esa es una de sus habilidades, que se la esquivan. A ver si lo hace. Quiero que la vean. A ver si lo hace. A ver, esa es otra habilidad. Esa, ¿ves? Ese aro que tiene alrededor. Si te quedas cerca, igual le dura pocos segundos, dos o tres segundos nomás le dura. Se tienen que alejar cuando usas esa habilidad. Después si atacan, cuando usas eso, se van, ¿ves? O si no le bajas, da mucha vida. Y se quedan. Después le dan, le dan tranquilo. Le dan, le dan. Ahí va a usar su aro. Ya no alejo. Ya se le fue. Igual. Y le sigo dando. Y así lo paseo por todo el mapa. Ahora, después de usar esa habilidad, va a usar la otra. Y cuando la usan, nos alejamos. Eso se lo fue. Y si ven que le saca mucha vida, corran. Corran hasta que le cargue para curarse. Una vez que le cargó para curarse, se curan y le vuelven a dar. De eso, ahí ya tengo poca vida y no me cargó. Así que me alejo. Me voy alejando un poco. Corremos. Hacemos un poco de tiempo. Encima es lento, no corre rápido. A ver su su habilidad, nos alejamos. Muy bien. Y le damos. Nos curamos. Seguimos dando duro. Bueno, creo que ya entendieron, no? Así que bueno. Ahora le voy a poner el video. Velocidad rápida. Para que vean el loot que da. Para los que no saben. Listo. Nada más. Casi, pisa, pisa. No, no. Pintar aquí. Casi, pisa, pisa. Casi, pisa, pisa, pisa. Casi, pisa, 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 pisa. Pintar aquí, pisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!